con una persona que es directora, dramaturga, creadora del Teatro para los Sentidos que esta temporada estuvo presentando lo esencial, es Invisible a los Ojos, el Principito y con quien vamos a hablar, con Silvia Discala. Bienvenida Silvia, Brenda y Marisol te saludan. Hola, ¿cómo están chicas? Un gusto, bueno, como siempre, gracias por esta oportunidad. Bueno, pero primero contarle a los oyentes cómo fue que decidimos también ponernos en comunicación con vos como cualquier persona que puede llegar a ver un mini relato por YouTube, en este caso yo tuve la oportunidad de ver a Claudio Hernández, que él pasa la temporada de verano acá en Mar del Plata y después vuelve a Murcia, España, y lo vi en una actitud, claro, un corto que él estaba dramatizando con un texto de alguien que le había alcanzado una escritora de Murcia, pero bajó tu dirección y dije ¿cómo es esto? ¿Cómo se hace en esta pandemia como para conjugar todo esto que es el arte del teatro, de la experimentación, de cómo dirigir a alguien vía WhatsApp o vía Zoom o vía...? Contanos todo, queremos saber todo, Silvia. La maravilla de las crisis, lo maravilloso de las crisis, que cuando de repente sentís que comienzan a cerrarse todas las puertas en esta circunstancia, que es la primera vez que nos pasa a todos los que vivimos en este momento de la vida, bueno, comienzan a surgir otras oportunidades, creo que de eso se trata, más allá de que sea en esta área, yo creo que en muchas áreas esto sucede y que tiene que ver con una necesidad y una apertura que cada uno tengamos, de ver cómo nos podemos reinventar. Y nosotros los argentinos como que tenemos un máster en esto, así que... Sí, tenemos, digamos, una gran cepa como para reinventarnos todo el tiempo y... Sí, sí, esto es bárbaro. Así que, bueno, nada, una colega en Murcia, que la conocí hace unos años en un seminario de dirección en Buenos Aires, ahí nos conocimos. Ellos cuando comienzan, que ellos por supuesto comienzan antes que nosotros, comienzan todo el tema, bueno, de la cuarentena y todo lo que estaba sucediendo, veo que se agrupa con... dentro de una asociación, ella pertenece a una asociación de gramaturgos, y que comienzan a llevar adelante un proyecto, comienza a circular un proyecto entre ellos, que es, bueno, los gramaturgos por supuesto generaban los textos, después se lo pasaban a los actores, actores trabajaban, eran dirigidos por directores, y se generaba un teatro grabado. No tenía, no tiene intenciones de ser un corto, pero es como un corto, bueno, es un poco raro porque los teatristas, yo sé que muchos de ellos no están de acuerdo, pero se hace una... O sea, la idea era hacer teatro de alguna manera. Obvio. Entonces, porque hay muchas fases del actor que las tiene que pasar igual, o sea, cuando nosotros nos preparamos para el teatro, estudiamos un texto, preparamos un personaje, lo caracterizamos, pensamos en la escenografía, en el vestuario, en la voz, supongo, en todo lo que tiene que ver con la caracterización del personaje, y esto necesitaba de todo eso, solo que luego, al final, en lugar de hacerlo ante el público, un público presente, que eso es la magia y lo maravilloso del teatro, lo teníamos que hacer ante una cámara. Y bueno, en esta primera fase, que tal vez yo lo agarré ahí a Claudio Hernández, que me mandó su corto, se llama El Teatro Continúa. El Teatro Continúa, exactamente. Es esta cuestión de que, de pronto, vos lo dirigiste desde acá, desde Argentina, él interpretó un texto de una dramaturga de Murcia, y todo esto fue en una primera fase. Exactamente. Y así hicimos. Bueno, cuando yo le hablé a mi colega, le dije, bueno, quiero hacer lo mismo en Argentina. Claro. Porque ellos lo estaban haciendo en su región, en Murcia, y era de ellos. Claro. Yo le dije, no, quiero hacerlo en Argentina, esto me parece que es fantástico. Lo quiero hacer en Argentina, lo quiero hacer en Mar del Plata. Y ellos, en cuanto ella lo comentó con la decisión, estuvieron encantados. Entonces, comenzaron a matar todos los textos, solamente ellos mataban textos. Y en el resto nosotros hacíamos nuestra impronta, desde adaptar los textos a nuestra lengua. Que eso también tenía que ver con un trabajo, porque había que cambiar un montón de palabras. Y bueno, por supuesto, creo que tiene que ver con el vocabulario. Y luego, por supuesto, también tenía que ver, por ejemplo, en una escena, en una escena, nosotros pusimos el mate, lo pusimos dentro de la escena, porque me parecía muy apropiado y muy gracioso. Y en otra, por ejemplo, lo musicalizamos con tango, porque también me parecía muy apropiado para la escena. Entonces, ellos, luego estos trabajos, por supuesto, ellos los replicaban allá y se maravillaban de poder ver sus textos representados por gente de otro país. Y la verdad que el intercambio fue maravilloso. Ellos hicieron alrededor de 25 trabajos. Nosotros ya vamos por el 12, creo. Trabajo número 12. Como 12 capítulos. Claro, sí. Son todas historias, mini historias, ¿no? Comienzan y terminan. Son como más escenas. Dos actrices de Buenos Aires. Mira. Un actor de Rojas, que en este momento está ensayando. Bueno, los actores de aquí, de Mar del Plata. Claudio, desde España. Sí. También se sumó, porque vio la movida y dijo, ¿qué es esto? Yo también quiero. Venga, le digo. Te animás a cómo es. Entonces he estado de ensayar por WhatsApp, por video, por Instagram, por Zoom, por cualquiera de los medios. Toda la asistencia en dirección, puesta en escena, en lo que es, todo lo que tiene que ver con la edición lo hice yo también. Mira. Con mis pocos recursos, ¿no? Porque, pero, o sea, con muchas ganas. Pero lo importante, dentro de todo este reinvento, porque sí, bárbaro, uno tiene el potencial, pero tal vez la oportunidad de plasmarlo, de llevarlo a la realidad es medio complicado. Y ustedes, ¿cómo juntan esos fondos como para decir, bueno, me quedo tranquila por este lado, tal vez recibo algún ingreso por hacer estos cortos? No. No, no, no. 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 Esto, esto, en esta etapa, yo creo también que estamos aprendiendo. Sí. Lo estamos haciendo simplemente porque necesitamos hacer. Claro. Yo como artista necesito. Yo necesito estar en continuo, yo necesito tocar mis herramientas todos los días, ¿no? Claro. No puedo pensar en la posibilidad de que no lo pueda hacer porque no se puede salir o porque no puede venir gente. Lo hago en mi casa sola, igual, lo necesito. Todos los artistas necesitamos esto. Sí. Porque también, bueno, es nuestra pasión, ¿no? Como cualquier otra profesión. Sí, totalmente. Silvia, y un suponer, uno tiene, está escuchando esta conversación que tenemos acá en primera fila con vos y dice, ¿dónde puedo ver los cortos o los capítulos o esta primera fase del teatro continua o de los cortitos en casa? Completo está en mi página de Facebook de Larga Producciones. Eso está completo. ¿El Arca? El Arca Producciones, que sería la página de la productora. Luego en YouTube, también en YouTube, el Arca Producciones, también estoy comenzando ya a subir material. Bien. Lo que pasa es que así es muchísimo el trabajo, es muchísimo el trabajo. Yo estoy trabajando más que nunca. Y es complejo. Imagínate que a veces se hacen hasta, no sé, la actriz que más hizo hizo 12 videos que van y vienen por WeTransfer porque son súper pesados, porque tenemos que mantener también la calidad. Entonces, algo falló y tenemos que volver a hacerlo. O sea, es bastante, en esa parte es un poco tediosa, ¿no? Porque esa parte que no sabemos manejar no es nuestra metier. Pero a mí la parte audiovisual me gusta muchísimo. Hace muchos años que ando hurgando por ahí y ya cada vez más decidida a dedicarme un poco también a esa área. Así que, bueno, esto me vino bárbaro para poder meter un poquito más las narices en esto. Entonces, el Arca Producciones en Facebook está todo el contenido que hemos generado en cuarentena y el Arca Producciones en YouTube también ya hay algo de material y estoy subiendo de a poco. Bien. Entonces, si uno de pronto puede agarrar y dar una manito en YouTube por las vistas, algo te van a dar en algún momento. ¿Quién te dice? Podría ser. Sí, estamos usando, estamos haciendo las cosas bien, estamos usando música sin copyright, y estamos haciendo las cosas como corresponde porque sabemos de que también tenemos autorización de los autores, por supuesto, de España para poder hacer estos trabajos, está todo autorizado. Así que, bueno, a lo mejor las reproducciones nos acompañan. ¿Quién te dice? Y, bueno, principalmente el hecho de que es muy lindo estar haciendo y que otros artistas vean en realidad, qué bueno que está esto, y yo me puedo sumar, claro, ¿cómo no te vas a poder sumar? Y muchos, por ahí la parte, la perlita oscura, algunos no pudieron porque su internet no tenía la velocidad necesaria para poder hacer el trabajo o pasar simplemente un video. Esa sería como la parte que nos empezamos a encontrar con cosas, no con realidades. Todo no es bonito, como a veces pensamos, pero, bueno, la verdad es que el proyecto es maravilloso y yo creo que da para que podamos hacer muchas cosas más. Claro, recordémosle a la gente también que vos sos la creadora del Teatro de los Sentidos, de esta manera de contar una historia que es sin un órgano fundamental que todos usamos normalmente, que es la vista, en este caso en el Teatro de los Sentidos, uno no la utiliza la vista porque experimenta otras sensaciones, vendría a ser. Pero qué importante esto que vos tenés, digamos, en tu haber, de decir, bueno, a ver, si la vista no es tan importante para contar una historia, también puedo utilizar otros métodos y ahora en pandemia agarrarme a las redes y a todo lo que hay para seguir creando y para seguir dando vuelta a esta rueda que es el teatro. Claro. Entonces, es muy bueno porque también podés sumar gente que te diga, bueno, mirá, a ver, en esto de la edición tal vez yo te puedo dar una manito o en el tema de cómo plasmarlo o cómo subirlo más rápido al YouTube o cómo... La palabra justa es monetizar un video de YouTube, así es. Así que, Silvia, pero hay que darle a todo motor, entonces tenés trabajo 24 horas con esto. Sí, y aparte te cuento, nosotros comenzamos con el proyecto con España, con este intercambio, fueron los primeros días de abril. Sí. Pero, sí, fueron los primeros días de abril. Bueno, todo lo que fue el mes de marzo, que fue casi el mes completo para nosotros, de quietud en nuestro trabajo. Sí, porque digamos que el teatro fue lo primero que cortó. Fue lo primero, claro. Sí, yo tenía una función creo que el 3 de abril, creo. Sí. O no, no. No, espérate, esto de la pandemia al 16 de marzo. Sí, el 20, más o menos. Por ahí. Claro, y el 12 o el 13 de marzo que yo tenía lo que sería la última función de temporada, ya teníamos entradas vendidas y todo, y la gente empezó a llamar. Para cancelar. Nosotros no sabíamos qué hacer porque todavía no estaba declarado la cuarentena, por supuesto. Sí. Y la gente comenzó a llamar para ir a buscar las entradas, para ir a que le devuelvan el dinero de las entradas. Entonces, eso un poco nos hizo decir, bueno, a ver, acá, esto que está pasando en ese momento, ¿no? Esto que está pasando parece que es serio y que, bueno, vamos a tener que suspender la función Ahí suspendimos esa función, era la última en ese caso, era una carta para Antonia Que íbamos a hacer y, bueno, quedó así como muy cortado todo Y comencé, bueno, también a pensar y seguimos reuniéndonos con el equipo online Y ahí surgió la obra que hicimos, nosotros estrenamos en Pascua, una obra sensitiva virtual Mira Eso fue una locura también Fue todo un desafío, porque ¿cómo hace para virtualmente estrenar algo así? Lo que pensamos es lo siguiente, bueno, como nosotros en nuestra experiencia no usamos la vista Sí Y todo lo hacemos sensitivo, todo lo hacemos a través de los otros sentidos Dijimos, ¿qué pasa? Nosotros ya hace unos meses largos venimos trabajando con el 8D Que es un sonido especial Que se está trabajando mucho Dijimos, bueno, ¿qué pasa si nosotros empezamos a apelar a otros recursos auditivos? Nos van a faltar dos Nos van a faltar el olfato y el tacto Que los usamos, por supuesto, en la obra Nos iban a faltar esos dos Pero a lo mejor podíamos crear algo Y bueno, nos pusimos a trabajar Y junto con esa investigación que empezamos a hacer Y esta necesidad de hacer, ¿no? Eso se une Está siempre unido Claro Yo tenía una obra de Pascua que la tenía ahí dando vueltas hacía mucho tiempo Y ahí había unos bocetos medio esperando el momento Y parecía todo hacía ver que este era el momento Porque Pascua estaba pronto Y bueno, teníamos toda esta circunstancia Y dijimos, bueno, vamos con esto Y empezamos a trabajar Y nuevamente, ¿no? Este desafío de hablar con el sonidista Desde su casa Con el actor desde su casa Nosotros desde cada una de nuestras casas Y comenzamos a trabajar Y comenzamos a fusionar Y el día de Pascua se estrenamos Paso a la libertad Se llama Es una mini obra Que por supuesto también está en YouTube La van a encontrar en nuestro canal de Teatro para los Sentidos Teatro para los Sentidos Nuestro canal en YouTube Entran y van a encontrar Paso a la libertad Mira Que es una obra que hay que vivirla La experiencia Igual que en el teatro Nosotros Es un video Pero no van a ver nada Porque está la placa negra Sí Precisamente es el negro de las vendas en los ojos Mira Entonces Tienen que colocarse auriculares Si no se colocan auriculares La van a poder vivir la obra Pero no va a ser lo mismo En realidad no es lo mismo Por la técnica que tiene El espectáculo Tiene una técnica especial Que si te pones los auriculares Es realmente maravilloso lo que sucede Y bueno Miles de reproducciones Mira La verdad que llegamos hasta Por este estreno Y por otras cosas más que veníamos haciendo Nos llamaron de Cultura de la Nación Y nos hicieron una nota increíble Bien ahí Y salió en todos los portales Mira Que la verdad que sorprendidos Porque nos hicieron Si ves la nota Pusieron absolutamente todo lo que hicimos Lo que estamos haciendo Y nos llamaron ellos O sea que La verdad que No la repercusión habrá sido Más que fantástica Porque ya te digo También Nosotros decimos Bueno uno En la época de pandemia Que hace Aparte de mirar series en plataformas Y de cocinar y engordar Y no hacer esas cosas Bueno Una parte importante Es también Ver este tipo Digamos de obras Que uno Que es gustoso De disfrutar el teatro En vivo y en directo A mi me encanta Bueno Una manera De tener Ese contacto Con el teatro Bueno tal vez Ahora es por las redes sociales Y por Youtube Y si Este es el momento Que tenemos ahora Y no hay que Yo digo No hay que negarse Hay que Hay que enfrentarlo Y al gigante Te tenés que parar al frente Y decir Bueno a ver Que tan grande sos Porque Porque Si te achicas Cada vez va a ser más grande Entonces No Y si no sé Tengo que aprenderlo Entonces Por supuesto Utilizo mucho tiempo De mi día Investigando Aprendiendo Buscando Hablando Contactando Porque Es muy importante Para mí Poder Estar Mantener el nivel No es que quiero hacer Cualquier cosa Claro Y vos sabés que Por ejemplo Paso a la libertad La gente nos ha dicho Es un viaje a Jerusalén Ah mira En instantes Estás en Jerusalén Y más allá Del tema Que puede gustar o no Que tiene que ver No con la muerte Y crucifixión Y resurrección De Jesús Pero Todo 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 en sí El El montaje De la obra Es realmente El viaje a Jerusalén Entonces Poder lograr eso Para nosotros Desde nuestros recursos Es realmente Nosotros estamos felices Y luego De paso a la libertad Viendo la repercusión Que tuvo Abrimos la sección De niños En Teatro para los Sentidos Mira Y pude También trabajar Con esta misma tecnología Un cuento Para niños Que se llama Anita El Hada De las Salas Pequeñas Mira Es un cuento Que habla de diferencias Y que también Está en la plataforma De YouTube En forma gratuita Para que Todos puedan acceder A este A este material Bueno Entonces Más que agradecidos De todas estas noticias Que nos das Que sinceramente Si vos Si no nos hablamos O si no nos ponemos En comunicación Ni nos enteramos Porque Viste Es como que El tiempo pasa De otra manera En época de pandemia Pero Y nos tiene entretenidos Con otras cosas Muchísimas gracias Silvia Discala Por habernos traído Todo Todo este Esta evolución Dentro de la pandemia De tratar de tener Teatro en la sangre En la vista Y También explorar Todos los sentidos Totalmente Bueno Gracias a ustedes Y hay más Para charlar otro día Así que Bueno Me van a tener Me van a tener que volver a llamar Porque tengo más cosas Para contarles Obviamente Quizá por hoy fue suficiente Estoy súper agradecida De poder contar lo que hago Para mí es muy importante Además decirte que Más de Treinta Sí Más de treinta personas Me acompañan En estas locuras Artistas Que Que están activos Que están trabajando Y Y bueno Y que Y que le ponemos La mejor onda Porque Porque bueno Queremos pronto Volver a encontrarnos Pero mientras tanto No nos lamentamos Sino que Tratamos de De reinventarnos Porque creo que se trata De esto Sí Eso es así Para eso nos llamaron Con esta pandemia Muchísimas gracias Silvia Discal Y ya en otra oportunidad Volveremos a hablar Bueno Estuvimos conversando Con la directora Silvia Discal De estos De esta primera fase De volver a reinventarse En este Digamos Mensaje Esperanzador Con artistas activos Para cuando nos volvamos A encontrar Muy lindo Muy lindo Muy lindo proyecto Sigamos Exacto Sigamos creando Y sigamos pensando En teatro Y en cultura Y en todo eso Que acá en primera fila Siempre tenemos Eter Es combo Y en la fila Y en la fila